hola hola mis amigos aquí haciéndole otro videíto más si tú has visto mis vídeos te pido que me apoyes y que veas la mayoría de vídeos y el contenido y el proyecto que estoy impulsando a través de tus suscripciones de tus like y de que tú puedas compartir con tus amigos estos vídeos y así mismo estarás ayudando a todos aquellos que lo necesitan hoy mismo así es de que no te olvides compartir gracias por mis vídeos feliz día hasta luego